Vídeo con dos noticias del mercado de fichajes del FC Barcelona. Empezamos por la primera. César Aspilicueta no estuvo en el amistoso de pretemporada del Chelsea contra el Charlotte, pero sí ante el América. Su ausencia llamó la atención porque está en plenas conversaciones con el Barcelona para incorporarse a sus filas, aunque su entrenador, Thomas Tuchel, explicó en rueda de prensa que el motivo de que no le utilizara reside en un golpe que se dio con Edouard Mendy entrenando. Aún así, es poderosamente llamativo que no estuviera disponible justo en los días en los que más informaciones se están filtrando, dando por hecho que su aterrizaje en la ciudad condal será una realidad. Al fin y al cabo, ninguna de las partes lo ha confirmado, así que toca atenerse a las palabras del técnico Blue a la espera de novedades. Aspilicueta se dio en un entrenamiento un fuerte golpe en un choque con Mendy. Si fuera un partido de premier, habríamos podido arriesgar, pero en pretemporada no valdría la pena, afirmó el estratega en su comparecencia posterior al duelo que, por cierto, cayó al lado de los locales tras un 5-3 en una tanda de penaltis motivado por el 1-1 en el tiempo reglamentario. Joan Laporta ya advirtió en una reciente entrevista de que la intención del Barcelona ahora es reforzar su retaguardia, así que tiene sentido que se estén dando tantos avances por Aspilicueta. Queda en el aire conocer de verdad si no estuvo ante el Charlotte por este golpe con Mendy por su cercanía a la liga española o, por qué no, por las dos cosas. Por tanto, todo indica que Aspilicueta también podría acabar en Can Barça esta temporada 22-23, pero no es el único. Hay otro que está en la mira de Xavi también desde hace meses que finalmente no está descartado ni mucho menos para acabar en el Barça. El futuro de Jules Koundé sigue en el aire. Esta tarde se comunicaba que el francés habría quedado fuera de la convocatoria del Sevilla para el stay de pretemporada de Portugal, puesto su salida era inminente y estaba a la espera de resolver los últimos flecos de la operación después de que el cuadro de Anervion aceptara la propuesta del Chelsea, que ronda los 55 millones de euros entre fijos y variables para el traspaso del jugador. La operación no estaba cerrada, aunque el cuadro hispalense estaba presionando para que se completara lo más pronto posible. Jules Koundé, por su parte, manifestó en todo momento que preferiría marcharse a Spotify Camp Nou y ahora ha dado un mensaje claro para retrasar cualquier operación y dar tiempo a que el FC Barcelona anuncie la activación de la segunda palanca económica, que dejaría en las arcas del club 400 millones de euros, 200 millones para fichar, según los reportes. Koundé se sumó a la convocatoria del Sevilla para la pretemporada, pidió viajar con el resto de sus compañeros y aguantar hasta que sea posible. Como muestra clara de que quiere pasar del Chelsea a sumarse al Barça de Xavi Hernández este verano. No ha dado el ok al conjunto inglés, aunque ellos se mantienen en conversaciones constantes con los altos directivos del club sevillano. La situación está on fire, ahora mismo a la espera de que el Barça envíe su oferta. Y es que a pesar de que el jugador da preferencia a los culés y ha tenido el gesto de ralentizar cualquier operación hasta que los azulgranas no toquen a la puerta del Ramón Sánchez Pijuan, el Chelsea seguirá liderando la carrera por Koundé. Los próximos días serán claves, tomando en cuenta además que este viernes el conjunto de su grana espera anunciar la venta del 15% de los derechos televisivos a Sixth Street por 25 años. Cuando esto suceda, se prevé que el club será capaz de tocar la puerta del Sevilla de cara a una posible negociación. Será clave que puedan igualar o acercarse a la propuesta de los blues, que serían de 55 millones de euros para el club de Nervión y 12 millones de salario para el futbolista. Una oferta que los culés no podrían igualar de momento, incluso con la activación de la palanca. Por tanto, Koundé, que sigue dando esperanzas al FC Barcelona a pesar de las últimas noticias.